El convenio agradecerá a la Diputación que además en tiempos difíciles siga apostando por el turismo. Yo creo que es importante que aparte de muchas cosas que tiene la comunidad valenciana y en concreto la comarca a la que yo represento, tienen cosas importantes que van a hacer que salgamos de la crisis, ayudar a la gente. El tema del turismo es un tema que no podemos dejar de lado y en este convenio con este dinero va a hacer que dentro de nuestra comarca sea posible relanzar todo el turismo con lo que conlleva para que la gente nos conozca, pero que además también sin querer trae actividad económica porque la gente viene a visitar nuestras casas rurales, viene a visitar nuestras rutas que tenemos y eso hace que al final también la actividad económica se mueva. Así que agradecer al diputado el esfuerzo que sigue haciendo por creer en el turismo, el esfuerzo que sigue haciendo por creer en los municipios de la provincia y sobre todo en estos tiempos difíciles hay que reconocer que siguen apoyando a los municipios y al turismo, pues hace ver que la Diputación es algo diferente, que sí que está con los pueblos y sobre todo que conoce dónde están los problemas y sobre todo también dónde está la forma de potenciar las nuevas soluciones que sin duda van a ayudarnos a salir de la crisis. Hemos firmado con la presidenta de la Comunidad del Camp del Túria, Mar Carmen Conteges, un convenio de colaboración, sobre todo por el mantenimiento que tenemos allí de las oficinas de turismo y sobre todo por la gran promoción que desde la comarca están haciendo. Bueno, yo creo que es importantísimo que desde la Diputación seguimos apoyándolos, son momentos muy difíciles, muy críticos, pero bueno, servir para incentivar el turismo, servir para incentivar la economía de la zona y sobre todo por mostrar a todas las personas que quieran visitar, digamos, los pueblos y las maravillas que tienen cada uno de ellos y la diferencia entre unas poblaciones y otras. Sobretot, es una iniciativa que desde la Diputación volem mantener en las mancomunidades y en los pueblos del interior, porque hay muchas cosas que han descubierto todavía en el nuestro interior y sobre todo ese atractivo paisajístico tan bonito que tienen y el su patrimonio cultural. Por lo tanto, ese convenio de colaboración este año, estos otros años y seguiremos manteniendo los para que la preocupación también de ellos y sobre todo el movimiento económico que se pueda producir sea beneficioso para toda la mancomunidad y sobre todo para todos los pueblos que la componen. Gracias.